No esperaba, bueno sí, si esperaba, o más que esperaba, me hubiese gustado otro tipo de partido, esperar uno, sabe que cuando empieza un partido, pues pasan cosas y sobre la marcha, todos los planes que teníamos de dosificar o de tal o de cual, eso se va todo al garete. Y lo único que estoy muy satisfecho es que creo que los jugadores, con uno menos en Chapín, teniendo que ganar el partido, es decir, no defender y salir a la contra, pues han hecho un esfuerzo espectacular. Claro, también a las 12 de la mañana, con calor, con el campo que ya está, como el año pasado, ¿vale? Y ahora, pues, vista de cómo está el campo, pues, cuando hemos tenido que llevar la iniciativa con el 10 para 10, perdón, bueno, con el 11 para 11, pues al equipo le ha costado, digamos, circular el balón, encontrar los espacios, estar certeros en las acciones técnicas. Y eso creo que tenemos que darle una vuelta para intentar darle soluciones. Realmente, hoy yo creo que el partido puede haber acabado perfectamente un 3-0, 4-0, prácticamente no han llegado. Nosotros hemos tenido muchas ocasiones claras, cuento desde balón parado hasta acciones de una profundidad con un extremo y una situación muy peligrosa. Pero quizás las victorias tan trabajadas, a lo mejor, sientan mejor. Y nos viene bastante bien que un equipo que, bueno, que aún no ha ganado, creo, no lo sé, no ha ganado todavía, pues que no lo haya puesto tan, tan difícil. Y al final, ¿otras, por las posiciones, sobre todo la defensa ahí en el centro del campo? ¿Pensando en la vecina o pensando en el rival de hoy? Pensando en el sistema que vamos a emplear hoy. Hoy el cambio de sistema implicaba cambios de jugadores. Más que nada era eso. El tener extremos puros implica a tener, pues bueno, tenemos dos especialistas en esa posición, que son Bello y Heredia. Y si le queremos dar cabida a extremos, tenemos que poner a esos jugadores y a partir de ahí hay que encajar piezas. O sea, le he dado la importancia al partido que tenía, que son tres puntos igual que cualquier otro partido que vayamos a disputar. Ahora vamos a ver cómo acabamos en cuanto al esfuerzo físico, vamos a ver cómo podemos plantear el partido de Algeciras. No tiene por qué ser todo igual, ¿vale? Lo que sí es verdad es que lo que va funcionando, como en casa estaba funcionando bien el sistema, tampoco había que cambiar tanto. Lo que no funciona, pues sí que se trata de modificar. Esa es un poco la lectura final. Yo creo que la expulsión ha condicionado este partido, porque ha sido en este partido. Lo de Algeciras es que parece que lo solapamos con esto y no tiene nada que ver. Es que no sabemos ni lo que va a pasar, porque en Algeciras puede ser que en el minuto 10 ellos se queden con dos menos. Bueno, es que no sabemos lo que puede pasar en Algeciras. Hay que focalizar la atención en lo que estamos haciendo, en la actualidad. La actualidad ha sido el Guadalcacín y el, claro, que ha condicionado mucho, porque nosotros hemos planteado un partido con un sistema, con dos interiores y dos extremos y eso, en el momento que no tenemos uno, ya no se puede hacer. Pues si te digo la verdad, la primera no me entero, no me entero. Es más, no me di cuenta ni siquiera que tiene amarilla y la segunda sí que la veo un poco más, pero no te podría decir. La verdad que no te podría decir. No tengo una opinión clara de, pues sí, creo que son las dos amarillas. Si fuese las dos amarillas y expulsión, pues son las dos amarillas y expulsión. No tengo más dudas, pero como no la tengo clara, no la tengo clara. ¿Has probado un centro del campo nuevo? ¿Por qué? Como has visto al trío... Jugamos así en Utrera. Sí, jugamos así en Utrera, con dos interiores y un poco más de físico, previendo que iba a ser el campo grande, que iba a hacer calor, que había que mover, que quizá pudiese haber algo de ida y vuelta. Y fundamentalmente hemos buscado ese desequilibrio con Bello y Heredia, a ver si por fuera éramos capaces de hacerlo. Pero bueno, ya te digo, el minuto 25, todo ese plan previsto se ha ido al traste. Y bueno, hemos hecho otro tipo de partidos que quizá yo no estoy molesto ni poco satisfecho con lo que han hecho en cuanto al nivel táctico. Se han organizado muy bien, hemos creado lo suficiente. Yo estoy satisfecho. Ahora sí. Ahora sí. Ahora es... Bueno, a ver, ahora... Todo lo que pase a partir de ahora ya es en Algeciras. Ahora ya Guadalcacín ya quedó atrás, el esfuerzo físico quedó atrás, todo quedó atrás. Ahora, entre hoy, mañana por la mañana vamos a ver quién es el que está menos cansado, quién ha recuperado mejor, quién tiene más esfuerzo, menos esfuerzo. Vamos a ver y a partir de ahí vamos a sacar el mejor once posible. Y después, durante el partido, iremos tomando las decisiones que creamos que en el partido debemos de tomar para ganar el partido. Lo que está claro es que hay dos cosas importantes que creo que sería para reflexionar. Una, que en tercera no tiene sentido jugar viernes y domingo, no tiene sentido ninguno. Eso no sé quién lo ha visto, el que lo haya hecho, el que lo haya promovido es que no ha jugado al fútbol en su vida o no ha tenido responsabilidad de fútbol. Y dos, no me acuerdo, es eso. Tenía otra en mente pero no me acuerdo. ¿Y el partido de la agencia con trofea? Por lo que has planteado. Yo creo que va a ser un condicionante muy importante el tema del esfuerzo físico. No sé cómo habrá ido su partido, no sé cómo estarán ellos. Y yo, esta era la segunda parte, que mientras mayor plantilla tenga, pues mejor puedes dosificar estos esfuerzos, rotar y toda esa palabra mágica ahora que hay de fondo de armario, ¿no? Pues está claro que no sé ellos realmente qué es lo que tienen para rotar y para… Pero creo que es clave el esfuerzo que se ha pasado hoy, que se ha hecho hoy, es clave para el partido. Eso a priori después, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? La parte positiva, que bueno, que el campo de la agencia es grande y difícil, difícil, que está bien desde este natural, menos no que sea para tu fuerza. ¿Te viene mejor que jugar en las cabezas, no? Sí, en condiciones normales, sí. Sin un partido a menos de 24 horas o 48 horas, sí. De todos modos, vamos a… si tuviésemos que elegir un escenario, yo creo que Algeciras sería un buen escenario para ir a jugar. Lo mismo que Ceuta, ¿no? Y lo mismo, bueno, con todos los campos estos que encontramos que tienen soleras y que son equipos buenos de la categoría. Creo que nosotros hemos intentado hacer una plantilla un poco para poder competir en esos dos escenarios tan distintos, ya sea campo de Guadalcacín o Lebrija o campo de Algeciras, Ceuta. Y lo importante es que cuando usemos a uno o a otro, el jugador esté en las condiciones óptimas, tanto físicas como de mentalidad, ¿no? Por eso, hace poco decía que hacía mucho hincapié en que todos éramos importantes, que necesitábamos que todos estuviesen al 100%. Recuerdo que incluso, no sé si fuiste tú la que me dijiste, pero esto es un aviso a navegante. No, no, es esto, es esto, es que hoy Rodri y Giorgio no habían jugado prácticamente desde Utrera y hoy han tenido que jugar prácticamente todo el tiempo. Entonces, si estos dos jugadores se hubiesen dejado de ir en cuanto al nivel de entrenamiento, al nivel de actitud, hoy lo hubiésemos pasado mucho peor de lo que lo hemos pasado, ¿no? Es un poco en esa línea que quiero marcar dentro del equipo, que nos necesitamos todos y nos necesitamos estando al 100%. Gracias.